¿Sabe usted por qué los dildos casi siempre son de plástico? Porque si los haces de cerámica, pueden pasar tragedias horribles como las que vamos a ver hoy. Y no, no se astilló. Los poblanos tienen un agujero gigante. Sí, el socavón. Y este socavón ha inspirado esta gran delicia culinaria. Un panadero de la comunidad de Santa María Zacatepec, en Puebla, se puso creativo y horneó el pan del socavón. Y una madre de familia despoja a Pepillo del título del mejor agarrabolas del planeta, le enseñamos las impactantes imágenes. Y si está en busca de algo que le dé un levantón nocturno, le traemos su rapidito. Laura Bozzo es una vieja ridícula con cara de momia. O por lo menos, así es como a ella le gusta que le digan. Me encanta que me digan vieja, ridícula, momia, mediria, ¿me entiendes? Ah, bueno, la cosa es que te la pases bien, Laura, está muy bien. Miren, si en la noticia fuera un calcetín, el nuestro es de esos que ya está todo tieso y amarillo. Esto es que importa, bienvenidos. Buenas noches, querido México. Compañero momia. Señor San Cristóbal, dígame una cosa. ¿Está usted admitiendo haber utilizado un calcetín para eso? Sí, sí, y no soy el único y lo sabes perfectamente bien. Así es. Así que no te hagas que te habla la Virgen. Bueno, hablemos de las benditas redes sociales, no de lo que yo hago con mis calcetines. Esas pueden arreglar casi cualquier cosa. Vean cómo este taquero salva su taquería con su arte. Su arte que es sublime, su arte que es mucho mejor que mi arte. Esa morra me dijo, estás bien feo. Pero cuando vio cuánto gano, me dijo, estás bien feo y bien jodido. ¡Guau! O sea que doña Laura Zapata es clienta de esta taquería. ¡Qué horror! Sí, sí, sí. Pobre hombre. Ser feo y pobre no es tan malo. Podría ser peor. Podría ser feo, pobre y militante del PRD. Todavía existe el PRD, ¿verdad? Se salvó de milagro. Sí, sí, sí. Es increíble. Bueno, por otro lado, lo feo se quita cuando dejas de ser pobre. ¿O no han visto a Héctor Herrera como estará de guapo hoy en día? Sí, sí, sí. Ven ahí. Incluso él sabe que a los hombres guapos siempre les buscan defectos. O sea, como a Peña Bebé, por ejemplo. Mira el sufrir del taquero. Ser guapo me ha generado muchos enemigos. Pero si eres bien feo. Ven, otro enemigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este señor ya está viendo enemigos en todos lados. Ya está listo para ser parte de la 4T. Acuérdense todos. Es un complot todos. Ya, ya, tranquilo. Ni estamos hablando de política ahorita. Estamos en otra cosa. En que si los hombres guapos y los hombres feos generan envidias. Y esto explica por qué siempre he considerado a Sebastián Rulli mi peor enemigo. Donde te vea, Rulli. Donde te vea, te voy a agarrar tus chichotas. A besos. Exacto. O a mordidas. Bueno, aunque rescató su negocio con TikTok, no es ambicioso este señor. Tiene límites. Sobre todo en cuanto a jornadas de trabajo. Miren. Buscando a una persona que quiera ganar 20 mil pesos a la semana. Apúnteme. Solo tiene que trabajar. Bórreme. ¿Sabes qué? Me cae bien el taquero. Lástima que ya pasaron las elecciones porque un diputado gana más y ni van a trabajar. ¿Has hecho? Sí, es cierto. Los tacos no dejan lana. Vete, diputado. Este compa, la verdad, es un gran trabajador y puede presumir que es taquero y comediante. Exacto. Dos cosas más que Israel Haitovich. ¡Saludos, Haitovich! Tómala, Haitovich. Qué feo, ¿eh? Pero bueno, habría que probar los tacos de Haitovich. No sé, se me hace que van a ser malísimos, ¿ah? Y pesados, y sangrones, y viejos. Ya, 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 ya. Y no los quiero probar, no los quiero probar. Deja a mi amigo Haitovich en paz. Pero bueno, ¿cómo usted? Mi amigo Haitovich. No te pongas teloso. O sea, puedo tener otros amigos además de ti. Mi cabecita de clavo. Qué feo. Sómame la cabecita. Oh, tranquilo. Lo bueno es que eres un holograma. ¡Pah! ¡Cállate! ¡Pah! Como usted recordará, hace ya varios días, el socavón está en México. Sí, un panadero, poblano por supuesto, decidió activar su propia economía elaborando el pan del socavón. ¿Cómo recuerdo de este horrible suceso? Un panadero de la comunidad de Santa María Zacatepec, en Puebla, se puso creativo y horneó el pan del socavón, que ya se vende tal cual pan caliente. Estas manos dieron vida al pan del socavón, que ya mide 127 metros de diámetro en su eje más largo. Este sabroso pan se popularizó por una publicación en las redes sociales, misma que mostraba el manjar, con la leyenda Recuerdo Socavón, un agujero, helado y la representación de Spike y Spike. ¡Ah, dale! Los perritos se habían caído y lo sacaron. Espérame, ¿es un pan relleno de perro? Así es. Oye, ¿cómo se llama? ¿Zocabollo? ¿Zocabolillo? ¿Zocavaguet? ¿Qué es eso? Pero fíjate, lo que más me impactó es que a los poblanos cada día se les hace más grande el hoyo. ¡Exacto! De hecho, que les hagan la dona más grande para que tenga un hoyote más grande. Estaría bien. Yo guardo de mi juventud recuerdos de algunos socavones. ¿Ah, sí? Y bueno, por recuerdo me refiero a una comezón insoportable. Pero ya, ya se resolvió. En realidad, en vez de panes, deberían de rellenar el socavón ese, el original, con borregos y echarles tierra encima y hacer la barbacoa más grande del mundo. ¡Piensen en grande, Puebla! Suena bien. ¿Y de qué está relleno hoy en día el socavón? De nada. ¿Tu socavón querido? De nada al principio. De nada al principio. Ahorita ya tiene una casa adentro. Y a ver qué más se traga, ¿eh? Sí, es cierto. Ahora, en mis tiempos también existían panes del socavón. ¿Ah, sí? Los llamábamos donas o roscas. Sí. ¿Por qué no lo rellenan de camote ya? Eso es lo que deben de hacer. Pero bueno, hablamos ahora del matrimonio. Dicen que el matrimonio es cosa de dos. Pero la verdad es que uno se acaba casando con la suegra y con la familia. Y a veces hasta con los amigotes. Che que está a boda donde antes de dar el sí, el novio tiene una conducta muy extraña. Andrea, si asisten libremente, ¿y es su deseo contraer un matrimonio bajo las leyes del Estado de Puebla? Es que se va a casar con todos, ¿o qué? Bueno, a ver. Está bien. Está bien. No pasa nada. ¿Sí o no? Vas. Ok. ¿Qué sí? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que pida opinión? Lo tienen que discutir con todos los exnovios de la señorita. O sea, para eso fueron a la boda. Nomás a eso fueron. Pero mira, lo que sí me cayó bien de este muchacho es que claramente es de los que apoyan a la 4T. ¿Por qué? Porque le encanta hacer consultas ciudadanas de todo. ¿Sabes qué? De hecho, la novia se vengó cuando le preguntó a sus amigas si el novio merecía consumar el matrimonio esa noche o dentro de dos o tres meses. Y ¿sabes qué? Dijeron que no. Que no, que no se arma. Eso no es nada. También consultaba con sus amigos en la noche de bodas. ¿Seguimos con misionero o ya cambiamos a de perrito? Ya me cansé. ¿Quién se rifa? ¿Sabes qué? Esa bromita parece graciosa ahora. Pero espérate, compadre, que te la recuerden una y otra y otra vez. O que te la recuerden cuando te preguntes si puedes salir con tus amigos echar un trago. ¡No! ¡Exacto! Y aunque todos vamos a una boda, por lo mucho que nos emociona la ceremonia religiosa. ¡Ajá! A veces pasa que uno de pronto se echa sus copitas en la fiesta, ¿no? De repente. Vean este interesante experimento en el que vemos cómo están los invitados y los novios en la primera copa y en la última. Adelante. Hola, soy Dari, la novia, y este es mi primer trago. Hola, soy la novia. Yo me siento en la copa, pero no sé. Hola, soy Mariano, es mi novio, y este es mi primer trago. ¡Salud, brother! ¡Salud, brother! Hola, soy Mariano y llevo la copa número... ¡Toma, boludo! ¡Caftorce! Hola, yo soy Marisela, y este es mi primer trago. ¡Hola! Hola, yo soy Marisela, ya no tengo pestañas, y esta es mi copa número... ¡Caftorce! ¡Caftorce! Hola, yo soy Agus, y este es mi primer trago. ¡Hola, soy Agus! ¡Esta es mi copa número número! ¡Treinta! ¡Treinta! ¡Treinta, cuarenta! Lo cual a mí me genera una pregunta. ¿Cuál? A mí me gusta mucho el whisky. Y a veces, si estoy así con sed de la mala, me puedo echar doce o catorce. Y de niño me encantaba el chocomil, pero no me podía tomar más de dos. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Bueno, no, es que no eres tú. El chocomil no emborracha. Esa es la cosa. Yo por eso, de hecho, nunca dejo que se me termine. Nunca dejo que se me termine el primer trago. Nomás lo voy rellenando y así nadie me puede juzgar. ¡Qué llevo una, güey! ¡Es la primera! ¡Es la primera! Por cierto, yo me acuerdo cómo se veía el burro Van Ranking dándose su primer trago allá. Era creo que en 1968, antes de Cristo. Y bueno, al burro de hoy en día usted lo conoce. ¿Para qué se lo describo? Muy bien. Y bueno, si usted ha escuchado ese dicho de que un clavo saca otro clavo, quizá no conoce el nuevo, que es un trozo de carne saca otro trozo de carne. Aquí está la explicación didáctica visual. ¡Se está ahogando! ¡La maniobra! ¡Sí! O sea, fingió ahogarse con un pedazo de carne para que el compadre lo ayudara a ahogarse con su pedazo de carne. ¡Muy bien! ¡Efectivamente! Estaca, te estás ahogando, ¿verdad? ¡Permíteme! ¡No, no, no! Ahí estás, ahí, ya, ya salió, ya salió. ¡Qué bueno! Es horrible. Por supuesto que eso no tuvo ninguna connotación sexual. No, por nada. Lo hacen todos los buenos amigos, como lo que acabamos de hacer ahorita, José Ramón y yo. Exacto, exacto. De nada. Exacto. Ahora, ¿qué tiene de malo? Así se saludan en la escuela de periodismo de espectáculos. ¡Ay, hola, ¿cómo estás? ¡Qué reportaje te toca hoy! Y todo es risa y diversión hasta que el compadre acaba embarazado. Exacto. Ahora, te voy a decir una cosa. Si Pompiluki se estuviera ahogando con una salchicha gigante alemana, yo lo ayudaría. Bueno, es más, te ayudo aunque no estés ahogando, Pompiluki. Nada más por el puro gusto. Y si Pompiluki se estuviera ahogando en un mar de leche, ¿qué harías? Le echaría más adentro del mar. No, no, sí, sí, sí. Ahora, lo curioso es que ese gordito cada vez que lo aprietan, suena así. Ok. ¿Ese es tu juguete sexual? Lásima que está tan chiquito. Es el que te regalé. Ahora, si usted está buscando una actividad para relajarse profundamente, practique el rapel o el esquí acuático, pero pase lo que pase, no se le ocurra entrarle a la alfadería, porque pasan cosas muy feas en la alfadería. Mire esto. ¿Qué es eso? Es una vasija. Ahí está. ¿Qué tal? Pero chequen cómo seguía alguien en la alfadería. No te vaya yo a atravesar otra vez. Ah, no, espérate, no. A ver, espérame, espérame. ¿Listo? Una, dos, tres. Espérate, espérate. El torno, el torno. Mira. Ah, perdón, perdón. No te va a picar un ojo así con el pollo, digo. Bueno, ¿sabes qué? Hacer dildos de cerámica siempre es problemático. Yo por eso los míos ya los compro hechos. Pues claro. O sea, no, es muy difícil hacerlos. Vamos a ver un rapidín contigo, Sofía Rivera Torres. Así es. Estas son todas las noticias que usted no conocía, pero necesita echarse así. Pero es rapidín conmigo. Oigan, el plan de vacunación continúa, pero al parecer algunos machos, alfa, pelo, en pecho, están solicitando que se las pongan así, suavecito, suavecito. ¿Por dónde lo estaban inyectando? Mira, todo fue cosa de que llegara un enfermero y le entró como mantequilla. Pero no, la vacuna no se la pusieron al final. Oye, ¿y no han visto cuando está en el urólogo? Porque ahí sí grita igual de fuerte, pero dice, sí, doctor, adelante, continúe, sí, doctor, sí. Oiga, y no faltan las enfermeras que quieren poner la doble dosis en una misma visita. Miren. Oye, pero meterla dos veces seguidas, las fantasías sí se cumplen, oiga. Pero para relajar el tema de los estudios de laboratorio, se están poniendo a prueba nuevos métodos científicos probados. Con las caderas de Shakira, Shakira. Miren. Lo malo es que rompen la cadena fría porque todos acaban bien calientes. Y les voy a contar un secreto. José José utilizaba este mismito aparato, pero para mezclar sus martinis. Buena técnica también. Pues este fue su rapidín de confianza. Nos vemos hasta la próxima vez. Que tengamos ganas. Adiós. Una madre puede hacer diez cosas al mismo tiempo. Incluso atrapar una pelota de béisbol a mano limpia. Vea si esta mujer lo logra a la vez que tiene a su bebecito en brazo. ¡Eso! ¡Qué tal! ¿Qué tal? Lo agarró, lo agarró. Y el grado de dificultad era mucho mayor porque además de ir nada más cargando al bebé, estaba tomada. Es impresionante. Había practicado cachando ramos en muchas bodas. ¡Exacto! ¿De dónde creen que salió un bebé? ¡Buenísima! Pero bueno, esta señora es buenísima para cachar. La noche anterior cachó a su marido dándose besos con su compadre. Sí, es buenísima. Oye, pero esa mamá da ejemplo a los jugadores de cómo atraparse un guante. Ahora, algunos políticos les haría falta eso. Necesitan eso. ¿Qué? ¿Tener una madre que cache pelotas? No, solamente tener madre. Y ya, sería bueno que la tuvieran. No la tienen. En México también somos buenos con las atrapadas. Lo malo es que después los dejamos ir antes de que declaren. No sé por qué. Sí, es cierto. ¿Y no le dolió la mano? Pues después de un parto natural, yo creo que la señora puede cachar una de esas pelotas con la mano. Facilito. Hacer lo que sea. Bueno, y usted no se mueva porque vamos a descubrir qué opina Laura Bozzo sobre los memes que le han hecho día con día. ¿Estallará? ¿Explotará? Volvemos. Me encanta que me digan vieja, ridícula, momia, me divierta, ¿me entiendes? Evita el exceso. Un mensaje para todos aquellos que le hacen memes. No lo anden memeando. Ahora, ¿cómo toma los memes? Porque vaya... Amo los memes. Los amo, los amo. Me encanta, me encanta conectar con la gente joven. Me encanta que me digan vieja, ridícula, momia, me divierta, ¿me entiendes? Me río porque yo me siento segura de lo que soy. Una vieja ridícula que parece momia. De hecho, todos tenemos una tía así como Laura Bozzo, ¿no? Sí, generalmente ya está muerta y vive en Guanajuato. Exacto. Bueno, ahí donde la ven, Laura Bozzo tiene sus estudios universitarios. La estudiaban alumnos de antropología, de biología y de medicina. A ver por qué hablaba la momia, ridícula. Exacto. Ahora, si a Laura Bozzo le encanta que la insulten, pues van a estar muy contentas. En México, por eso se ha quedado tantos años. Ya no la insulten. A la vieja ridícula, esta cara de momia. Si tanto le gusta, ¿por qué no se afilia al PRI? Ahí nunca le van a dejar de decir cosas horribles. Digo, para que esté contenta. Bueno, ya nos dio permiso. Si vemos a Laura Bozzo, si usted la ve en la calle, grítele con confianza todo lo que piensa de ella. Muy bien. Dígale que es una vieja ridícula que parece momia. Y se va a poner feliz. Se va a poner feliz, está bien. Así es, y no le cambien porque regresando del corte tenemos un final que lo va a poner como Laura Bozzo cuando la insultan. ¡Feliz! Arriba. Evite el exceso. En mi tiempo libre. ¡Feliz para dormir sabroso! Buena idea, apagar los fuegos de tu vida. Arriba. ¡A la vieja! Y mala idea, apagarlos con las juguetas que compraste en descuento, esos que se rompen facilito. Es que lo barato luego sale caro. ¡Así pasa, lección de vida! ¡Aquí en programas baratos!